Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 8 de marzo del año 2023 y este es el episodio 595 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. WrestleMania no solo va tomando forma, sino que ya tenemos en este caso 7 combates confirmados a la espera de tener otros ya de forma oficial en la cartelera, que no son oficiales, son oficiosos, pero parece que también los vamos a tener. Si tenemos en cuenta que estamos bajo el mandato de Triple H, si tenemos en cuenta que este es su primer WrestleMania como Booker, también fue su primer SummerSlam y no fue nada mal en su día, tenemos la verdad es que muy buenos nombres y sobre todo muy buenas pretensiones. Me ha parecido bastante dubitativa la construcción de WrestleMania en tanto y cuanto veíamos combates claros y de repente la semana pasada se les fue la olla con el Lesnar Omos y con el Lashley Wyatt, ¿no? Iba a decir, no sé si de Finn Wyatt o Uncle Howdy, no lo sé. Pero sí que es verdad que salvando esas distancias y entendiendo por qué se quieren presentar esos enfrentamientos, me parece que lo que ya hay listo está realmente bien. Y a poco que construyan, me parece que puede ser una cartelera excelente. Hablamos de un Roman Reigns contra Cody Rhodes que se basa en que Cody Rhodes quiere conseguir el título de su padre, se basa en que Roman Reigns le bajó los calzones el otro día en SmackDown a Rhodes y espero que podamos tener más conversaciones al respecto de todo ello intentando revertir la situación para el American Nightmare. Luego tenemos un Charlotte Flair contra Rhea Ripley sin construcción, pero ya sabemos que en este caso Triple H no tiene demasiada buena mano con la división femenina, al menos en roster principal. Construyó muy bien a Raquel Rodríguez, construyó muy bien a Rhea Ripley, construyó muy bien a Shayna Baszler, a Asuka, a Kairi Sane, pero no tienen narices a hacerlo en el roster principal. No me preguntéis por qué, porque es uno de los grandes misterios de la vida. Aún así, tú ves este combate como aficionado más casual y piensas, guau, menudas dos luchadoras se van a enfrentar, ¿no? Es un combate de altura. Lo mismo pasa con el Belair contra Asuka, pero todavía tiene que construir mucho, ¿no? Me sigo sin creer a esta Asuka que destrozó a todo el mundo antes de Elimination Chamber y ahora no puede destrozar a Bianca Belair porque le tiene mucho respeto. Lo siento, no me lo creo, ¿no? Como veis son construcciones más o menos dubitativas. El Brock Lesnar contra Homos es un despropósito a nivel de presentación de combate, pero tiene toda la lógica a nivel de mainstream WrestleMania 39 Hollywood. ¿Por qué? Porque es un tío de 2 metros 21 que se va a enfrentar a Brock Lesnar, ¿no? Entonces, sentido realmente tiene. Para el fan de la lucha libre es un combate catastrófico, pero creo que al público más poco convencional le puede gustar el ver a un tío tan alto luchando contra una bestia como es Brock Lesnar. Y luego se confirmaron esos tres combates esta misma semana que, desde luego, cambian el juego. Porque tenemos a Seth Rollins contra Logan Paul, que esta historia se está explicando no solo bien, sino que además nos va a dejar posiblemente el mejor combate de todo el fin de semana, que es Rollins contra Paul en lo que puede ser un espectáculo a nivel técnico luchístico. Logan Paul es mucho mejor que muchos luchadores y no es tabú decirlo, ni es siquiera una hot take. Logan Paul es un mejor luchador, un mejor entertainer y un mejor performer que muchos de los que están contratados a tiempo completo, guste o no, y se va a enfrentar contra uno de los mejores. Aquí tenemos un combatazo de absoluta altura. Tenemos un combate también de leyendas, que en ese caso se enfatiza que es WrestleMania, pero además se enfatiza que somos fans de la lucha libre. Con Trish Stratus, con Lita, con Becky Lynch, contra Damage Control. Es curioso cómo Damage Control ha sido trabajada de forma obtusa en muchas ocasiones esta facción, a veces incluso de forma completamente en la sombra. Hemos tenido lesión mediante de Dakota Kai y demás, pero no parece que le hayan exprimido todo el jugo, la Damage Control, y aún así han estado en todos lados. Porque solo han defendido una vez su título por parejas femenino, pero han estado en grandes historias, especialmente Bayley con Bianca Belair, en lo que fue un muy buen combate también el que tuvo, el famoso del carrito de Bianca Belair. Tenemos a una Illoskay y a una Dakota Kai, que son muy buenas en el cuadrilátero, y además tenemos la sensación de que desde que llegaron en Summerslam del año pasado, las luchadoras han estado ahí siempre, ¿no? Y han sido un acto no principal, pero sí un acto cerca del primero para Monday Night Raw. Y que se vayan a enfrentar a tres leyendas, y meto a Becky Lynch aquí también, porque es Hall of Famer de cabeza, vamos, no hay mucho más que añadir, pues sí que te da esa sensación de nostalgia que le pides también a la vitrina de los inmortales. Por supuesto también el Austin Theory contra John Cena por el título de los Estados Unidos. John Cena vuelve, quizá es su última vez. Salí ayer en redes sociales a decir que sintió por primera vez que podía ser la última, y eso me rompe el corazón, sinceramente. Y que lo vaya a hacer con Austin Theory es una buena muestra de cómo quiere dejar la escena a John Cena. John Cena ama el wrestling. John Cena idolatra la lucha libre. John Cena ha vivido y ha crecido con todo ello. El sueño de John Cena era ser campeón de WWE y lo consiguió. Y lo consiguió en múltiples ocasiones. De hecho, se queda cerca del récord de Ric Flair. Nunca lo superará, lamentablemente, pero aquí está en un nuevo rol, que es el rol de otorgarle esa figura a Austin Theory de leyenda que le ayude a crecer. Es decir, que él pueda, que Austin Theory pueda vencer a una leyenda soberana y absoluta como es John Cena, es un punto muy relevante y un punto muy importante para la carrera de Theory, que veremos cómo se recompone de una promo que le hizo John Cena en la que le destrozó sin paliativos. Creo que si se recupera de eso ya puede recuperarse de cualquier cosa. Y no hemos comentado todavía, claro está, los combates que están a punto de caramelo. Ese Sami Zayn y Kevin Owens contra The Bloodline, en lo que es la mejor historia de WWE. Tenemos también el presumible Lesnar contra Bray Wyatt, que no sé qué pensar de todo ello. Quizá un combate múltiple con Gunter a la cabeza por el título intercontinental. Veremos si al final es solo un uno contra uno y se queda fuera mucho talento. Yo espero y deseo que no, porque tanto Seamus como McIntyre, como Ricochet, como Braun Strowman, como LA Knight, como Karrion Kross, todos ellos tienen muchas cosas que contarnos. Y creo que todos ellos están a un nivel más o menos similar, quizá algún escalón por debajo, todos ellos de Seamus y de Drew McIntyre para retar por el título intercontinental. Y sería también un gran toque de nostalgia para el fan si lo traes de vuelta en un combate con estipulación. Véase, por ejemplo, un ladder match. Y, por supuesto, todavía no confirmado, pero oficioso Rey Mysterio contra Dominic Mysterio y Edge contra Finn Valor. Dos historias que se han ido contando a saltitos, la de Rey y Dominic vía redes sociales, la de Edge y Valor mediante las lesiones de Edge o el estar fuera de pantalla. Y son dos rivalidades que no requieren de mucho para meternos dentro del enfrentamiento. Yo creo que la primera, sobre todo, es padre contra hijo. Poco más se puede añadir. La segunda, en este caso, es combate de dos leyendas también, porque Finn Valor, nos pongamos también como nos pongamos, es una leyenda del mundo de la lucha libre, ¿no? A todos los niveles. Entonces, la sensación que tengo es la de que WrestleMania va a ser muy completa. Muy completa. Con la previsión de que tengamos presumiblemente seis combates por noche, añadamosle siete porque es WrestleMania. De momento tenemos siete confirmados, pero ya hay cuatro en el horizonte, prácticamente, como decíamos, ¿no? Bobby Lashley contra Bray Wyatt, tenemos el combate múltiple de Gunter, tenemos el Rey Mysterio contra Dominic, tenemos también el Edge contra Valor, y te quedan poquitos más, ¿no? Hecho en falta también algunos luchadores, como por ejemplo LA Knight, he hecho en falta luchadoras como Liv Morgan, quizás Ronda Rousey, que debe estar en la vitrina de los inmortales por lo que supone a nivel de escaparate y a nivel mainstream. Entonces, te queda una cartelera muy completa. Yo estoy contento por los nombres que hemos visto, no tanto por la construcción, que reitero, me parece un poco extraña, al menos, pero todavía queda tiempo. Y tener siete combates confirmados y cuatro a punto de caramelo nos indica que, al menos, tenemos la sensación de que la construcción va a ir a posteriori de la presentación, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Muchas veces en WWE lo que teníamos era, bueno, la semana de antes toma combate y ya está, ¿no? Entonces tenías que empezar a recapitular para ver si tenía sentido la historia. No, ahora tienes estos combates confirmados y a partir de aquí vas a trabajar en pos de que sean mejores para el aficionado. A ver si lo consigue Triple H, especialmente con la división femenina, ¿no? Que a mí me está dejando de momento muy frío, no por el talento que hay, porque ya veis que los combates son increíbles, sino especialmente por lo que se quiere contar con ellas, ¿no? Con lo cual veremos qué acaba pasando con todo ello. Primera parte del programa hablaremos con David de las Heras, pero no de esto, sino de NXT. Retiene Roxanne Pérez, pero luego colapsa y se queda, al parecer, inconsciente. En teoría forma parte de la historia, pero veremos qué nos cuenta David de las Heras. Este NXT Roadblock nos dejó con cositas y, sobre todo, con cositas de cara a Stan and Deliver, como el retorno de Johnny Gargano a la marca, ahora ya no negra y dorada, ahora negra y blanca, podríamos decir. Eso, primera parte del programa y en la segunda charlaremos con Alex Murillo y lo haremos sobre MLW. ¿Por qué sobre MLW? Porque tenemos una actualización de esa demanda anti-monopolio que le clavó a WWE con cosas que creo que pueden tener más peso de lo que vimos en los últimos meses. Creo que ahora, con esas acusaciones de tampering a Surf Streetland, con las acusaciones de que Triple H pidió al Madison Square Garden que no realizasen el G1 Supercar, ese show entre Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling de 2019, con la sensación de que Kurt Bauer, que es el jefe de MLW, también ha hablado con All Elite Wrestling sobre estas técnicas de tampering y que lo ratifican. Ya veremos qué sucede, pero es interesante. Así que todo ello lo vamos a comentar porque da para podcast. NXT Roadblock, la última piedra en el camino antes de NXT Stand and Delivered, que ya sabéis que será el sábado por la mañana, justo antes de la noche 1 de WrestleMania y como siempre con el bueno de David de Laseras aquí para comentarlo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Después de un especial de NXT que creo que estuvo bien, que fue un avance importante en cuanto a rivalidades para Stand and Delivered y bueno, ya quedan tan solo tres semanitas, ¿no? Para que, bueno, tres NXT más hasta que llegue Stand and Delivered y bueno, este fue un avance importante en todos los sentidos, yo creo. Sí, desde luego, ¿no? Yo estoy contigo porque sí que es verdad que de Stand and Delivered no sabíamos nada todavía y ahora al menos ya tenemos idea. Ya no solo con lo de Tiffany Stratton, que nada más empezar te dice yo voy a estar en Stand and Delivered, me da igual si es Satomura, me da igual si es Pérez, yo voy a estar ahí. Lo de Grayson Waller que se confirma, Johnny Gargano va a ser su rival. En fin, ya hay varias cosas, ¿no? Incluso hay historias por ahí un poco en segundo plano que también se van a acabar contando en Stand and Delivered. Sí, incluso historias que seguramente no se cuenten en Stand and Delivered, pero que también forman parte un poco de este roadblock, ¿no? Que también es un poco lo que tiene, bueno, este NXT, que al final como que da la sensación de que todo el roster está siendo utilizado en mayor o menor medida. O sea, hay luchadores que a lo mejor tienen apariciones un poquito más ocasionales, espontáneas y otros pues tienen como rivalidades abiertas, pero como que en comparación con el main roster de WWE como que da la sensación de que todo encaja un poco mejor. No sé si te pasa a ti lo mismo, pero no sé, veo hasta promos de cara a próximas semanas y tal y más o menos como que cada uno tiene su spot, tiene su rival y no sé, como que todo tiene cierto sentido, todo lo que se ve en televisión. Sí, yo creo que también es que quizá, como hay menos talento, posiblemente hay menos luchadores metidos en la dinámica, ¿no? En el bombo. Entonces, a lo mejor es más sencillo, ¿no? No lo sé, pero sí que a mí también muchas veces me da esa sensación. Creo que, o sea, que no es cierta, pero yo la tengo, ¿no? Que funciona todo más rodado en NXT, ¿no? Pero sí que es verdad que luego te paras a pensar y posiblemente no sea de esa forma. Lo que pasa es que tenemos ciertas expectativas con los otros shows que quizá con NXT no tenemos, ¿no? De todas formas, yo os recuerdo que podéis seguir a David de las Heras en arroba de las luchas en Twitter, también en su canal de YouTube para esto y para mucho más. Me voy a ir al Main Event directamente, te voy a preguntar por él. Muy bueno. O sea, me parece que Roxanne Pérez está a la altura de Meiko Satomura, lo que luego lo que hacen no lo entendí, sinceramente, porque colapsa, se la llevan en camilla, dicen que está en una, no dicen Medical Facility, dicen Hospital, me sorprendió para bien. Y no sé, no sé cómo lo ves, retiene, pero está todo un poco así extraño, ¿no? Sí, la lucha a mí me encantó. O sea, yo creo que fue muy buena. Además, bueno, yo lo estuve viendo en directo y se fue de tiempo, por así decirlo. O sea, NXT acaba a las 4 de la mañana en la española y esto se fue como hasta y 10 y cuarto. Y creo que hasta el final está bien, ¿no? Que se pasen un poquito ese límite de tiempo para que no sea todo tan predecible, ¿no? Muchas veces vemos Main Events que a lo mejor quedan 7 minutos de Souls y es como, tampoco va a dar tiempo a mucho. En cambio, con esta lucha tuvieron su tiempo en estilo hacia menudo, ¿no? Lo de pasarse de la hora, pero bueno, me pareció bien. Y sí, ese final me quedé un poco sorprendido, ¿no? Después de un gran combate, pues no sé qué pasará ahora con Roxanne Pérez, con todo este asunto. Había gente muy preocupada al final. Tú ves esto en directo y te preocupas. Viene cierto que, bueno, ves que las cámaras la siguen con tanto ahínco y quieres pensar que esto realmente es un feudo, forma parte de la storyline, pero a mí me dejó bastante, no sé, no me dejó un sabor de boca agradable ver acabar un show así, honestamente. Sí, bueno, después de que no hayan solventado la última incógnita, que es la del ataque del Performance Center de Tiffany Straton, que de momento no sabemos quién es todavía, y que ahora te metan otra vez esto, es que no sé qué encaje puede tener para Stan and Deliver. No sé qué tipo de construcción le puedes dar a Roxanne Pérez, que ahora, dentro del Key Feb, en teoría, está en un proceso de recuperarse de una posible conmoción cerebral. Entonces, a mí me genera muchas dudas. Sí, creo que es también referencia a algo que hizo Son Michaels en el pasado, por lo que vi por redes y tal. O sea, que parece que hay una referencia a este final con algo que hizo el propio Son Michaels, que al final es el principal booker de Nexty. Pero bueno, no sé, a ver qué va pasando con este asunto. La verdad es que supongo que a lo mejor tiene algo que ver Tiffany Straton, ¿no? Y tiene que ver los ataques en el aparcamiento a Nikita Lyons, a Wendy Cho la semana pasada. O sea, que irá un poco con eso de la mano. Pero no sé, al final te preguntas qué pasará. Pero bueno, no sé, Nexty tiene estas cosas, ¿no? Que al final hace como cosas demasiado llamativas, ¿no? Un poco hay para captar la atención del espectador con este tipo de situaciones. Lo hemos visto muy a menudo con Bron Breaker. Entonces, no sé, habrá que ver qué pasa con esto. Pero bueno, interesante ver el panorama de cara a Stan and Deliver y a dónde quieren llegar con todo esto. Porque, no sé, a mí es que ayer me dejó un poco fuera de sitio. Ver acabar así un show, no sé, no sabes al principio si lo que estás viendo está pasando. Luego piensas un poco con cierta coherencia. Y dices, bueno, le están siguiendo las cámaras, tal. Quiero pensar que esto no es así. Pero bueno, la gente acabó preocupada. Y por redes sociales hay muchos otros mensajes. Le apoyo a Roxanne Pérez. Y insisto, espero y deseo, obviamente, que esto sea parte de un work, ¿no? ¿Quieres o ves a Roxanne Pérez en main roster en 2023? Yo sí, o sea, yo la veo ya. Y a Michael Sotomura igual. Si quiere ir al main roster está más que preparado. O sea, este main event es una lucha de primer nivel, honestamente. O sea, a mí me parece un combate muy bueno para el tiempo que tuvieron, para ser un show semanal especial, pero show semanal fin y al cabo de NXT. El combate fue muy bueno. Y bueno, Roxanne Pérez cuando deseen, cuando ven el momento adecuado. Pero vamos, está para main roster. Y en main roster no sé cuál puede ser su techo, pero creo que tiene todo para triunfar y llegar muy lejos. Sí, no me sorprendería que fuese campeona de WWE en Raw o SmackDown. No me sorprendería. Creo que todavía no está lista al 100%, que le podría venir bien un tiempo aquí en NXT para seguir desarrollando. Pero no me sorprendería que en breve la viésemos en el roster principal. Pero también puedes desarrollar en el main roster. O sea, hemos visto a las luchadoras que subieron al main roster y que luego han crecido en el main roster. O sea, también tenemos casos opuestos de luchadoras que no estaban preparadas y que luego en el main roster como que se han estancado. Y luchadores también, obviamente. Pero no sé, con el caso de Roxanne creo que al final su progresión puede ser buena tanto en NXT como en main roster. O sea, ahora mismo no veo que no esté preparada para main roster y para seguir evolucionando allí, honestamente. Sí, sí. No, habrá que ver, ¿no? A ver qué pasa. Porque ya te digo, a mí me han dejado con mucha incógnita después de este final de NXT Roadblock. Hablabas antes de Shawn Michaels. Hablemos, pues, del Heartbreak Kid porque tuvo este Grayson Waller effect con Grayson Waller, evidentemente. Y parecía, todo apuntaba que podía ser un combate de Shawn Michaels. Shawn Michaels dice, oye, mira, que no. Y presenta a Johnny Gargano, ¿no? ¿Vuelve Johnny Wrestling a la noche de NXT? Sí, estuvo bien. O sea, yo por un momento dije, ¿a qué vuelve Shawn Michaels? A ver, por un momento mi cabeza pensó, si Shawn Michaels tiene que volver al ring, lo hará por la marca que está comandando, ¿no? Por NXT. O sea, como que en cierto momento tuvo sentido para mí. Pero dije, a ver, estamos un poco locos, ¿no? Después de tantos rumores de, no, es que he rechazado luchar con Kevin Owens, con AJ Styles, de hecho, por referencia, que han venido otros luchadores de otras empresas solamente por intentar luchar contra él. Ese dream match en WrestleMania y no lo han conseguido, ¿no? Entonces, yo creo que está directamente que se habló acerca de esa lucha que podría llegar a darse, que luego finalmente no se dio. Y nada, que sí, al final por un momento dudas de si va a luchar Shawn Michaels, pero luego aparece Johnny Gargano y creo que está bien tirado, porque si hubiera salido, por ejemplo, un luchador del roster que vemos semanalmente, a lo mejor nos hubiéramos llevado un poquito de decepción, ¿no? No, lucha Shawn Michaels y sale a luchar ahí, no sé, cualquier luchador del roster que no sea tan especial. En cambio, llega Gargano, que ya sabes que al final tuvo su historia con Grayson Waller, que el día que Gargano se despidió de WWE porque acababa contrato, luego ya volvió con Triple H y tal, pero el día que se despidió de WWE fue atacado por Grayson Waller para potenciar un poco a Waller y ahora verle pues un poco intentar tomarse la revancha con esta lucha en Stand and Deliver es que tiene todo el sentido del mundo. Hemos visto a muchos luchadores de main roster en NXT, pero es que Gargano es probablemente el luchador que más sentido tiene que esté en esta rivalidad. Entonces, vamos, yo creo que encaja perfecto y que encima Gargano en NXT, Johnny Wrestling, un show especial en el fin de semana de WrestleMania. Seguramente Gargano no tenga lucha en WrestleMania. Creo que es una buena manera de que todo también encaje y que todo tenga un poco de sentido y que todo funcione bien de cara al evento y de cara a Grayson Waller también porque tenía mucho spot sobre él después de perder esa lucha contra Braun Breaker y creo que al final le das un poco de continuidad a ese momentum de Grayson Waller que veremos a ver si no acaba en el main roster porque hace referencia a este asunto, a que hay muchos luchadores capacitados para main roster, menciona a Zoe Star, menciona a Carmelo Hayes y a Braun Breaker y quizá Grayson Waller menciona incluso el propio Michael que puede ser uno de esos luchadores ya para main roster y honestamente creo que está para main roster. Sí, sí, sí. Para mí es una estrella Grayson Waller. No pensaba que sería tanto de lo que está siendo. A mí me está sorprendiendo gratamente, sinceramente y es lo que tú dices. Que esté aquí Johnny Gargano evidentemente te dice dos cosas. Primero, que la historia continúa, esa historia que tú comentabas bien y luego, la segunda, que Johnny Gargano no tiene planes para WrestleMania. Es decir, Johnny Gargano presumiblemente no va a estar en ninguna de las dos noches a no ser que hagan algo multitudinario y no tenía hueco. Esto es así, ¿no? Te puede gustar más o menos, lo vamos a ver en una buena lucha contra Waller, pero ahora mismo con el personaje que tiene y el desarrollo no tenía hueco. Johnny Gargano en WrestleMania. También tuvimos careo finalmente del bueno de Brom Breaker con Carmelo Hayes, un Brom Breaker que ganaba con los Creep Brothers y creo que le puede venir bien seguir esta alianza con los Creep Brothers. Son muy queridos y puede coger el rebufo y la verdad es que Melo está muchísimo más over que Brom Breaker. Se ve perfectamente. La gestualidad, en cómo responde el público, en cómo trata de llevar la promo. Lo veo un par de escalones por encima de Brom Breaker ahora mismo. Sí, en cuanto a confianza también porque al final sale a encarar a Brom Breaker en esta promo y como que Carmelo Hayes dice y tengo aquí a todo este público que quiere ver esta lucha y como que en ese momento la gente se puede callar y de repente la gente reacciona, empieza a cantar Melo Melo y ahí demuestra que tiene esa confianza de decir tengo al público detrás mí y lo sé. Eso también es un punto a tener en cuenta y sí, a ver, la verdad es que queda un poco raro de repente aparece Brom Breaker después de ganar su lucha pasaron como un par de combates y aparece Brom Breaker ahí en el ring. Venga, ¿para qué vamos a esperarnos? Vamos a hacerlo ya hoy y tal. Venga, Carmelo Hayes, sal aquí, vamos a hablar tal. Y bueno, deja la lucha pactada, está bien, o sea, quedan tres semanas y tampoco hace falta ir demasiado lento con esto. Más que nada porque ya desde Avengers Day vimos ese careo que tuvieron ambos y sabemos que esta lucha se va a dar, o sea, tampoco hay que tener en este sentido calma con este combate porque estaba ya muy claro y sí, está bien, o sea, luego Brom Breaker con los Creed Brothers, es que yo cuando vi la lucha digo, es que si al final Brom Breaker se apellidara Creed encajaría perfectamente porque es que es muy del rollo, yo creo que es la mejor alianza que puede tener Brom Breaker ya no solamente en NXT sino en general, es que parece uno más, así que estuvo bien ese combate y no sé, no saben a mí el Carmelo Gil Brom Breaker, creo que llevamos aquí no sé cuántas semanas hablando de NXT desde que antes de que no fuera ya el propio Carmelo Gil campeón norteamericano, o sea, cuando no era campeón decíamos, es que esta lucha tiene que ser el gran combate de WrestleMania Weekend para NXT y finalmente va a ser, está claro, son los luchadores quizá más importantes de NXT desde el inicio del 2.0, los más relevantes al menos y bueno, esta lucha es un choque de titanes por así decirlo que para WrestleMania Weekend vende muchísimo y para Stand and Deliver más aún, o sea, ya tiene el propio contra Carmelo Gil contra el propio Johnny Gargano y luego pues habrá que ver qué pasa con el resto de combates, pero vamos, teniendo un poquito estos dos primeros combates confirmados ya el evento como tal vende y un poquito para ser también el preámbulo de WrestleMania, que será luego después. Sí, yo creo que Stand and Deliver si te lo pones un sábado por la mañana allí en Estados Unidos es simple y llanamente para que tengas una experiencia más de cara al fin de semana no es ni para opacar a nadie ni demás porque es que si no lo hubiesen puesto un jueves como hicieron antaño que decían miércoles y jueves los Stand and Deliver esas dos noches cuando Carrion Cross era campeón y demás ahora es como meterte un poquito en materia, pillar el caloscito de cara a WrestleMania con lo que tampoco tienes que construir algo increíble pero si tienes evidentemente alguna historia de relevancia pues mejor que mejor. Hablábamos un poco de los cuatro jinetes de esta NXT 2.0 también aparece aquí Tony D'Angelo y ganando encima contra Dijak en ese Jailbreak Steel Fight que además sirvió un poco para demostrar la lealtad de Stax cuando pone su cuerpo el liza para que gane su jefe digamos Tony D'Angelo me pareció que fue una lucha muy buena muy frenética y vi bien a Tony D'Angelo después de la lesión y me alegro sinceramente porque es el mejor combate que tiene post lesión y veremos si vuelve a coger el ritmo otra vez. Sí, la estipulación me gustó o sea al principio decía a ver esto tienen que cerrar una puerta y ya está tampoco tenía tanto misterio pero creo que lo llevaron bien el momento este en el que Dijak que coge al final es como que dice Tony D'Angelo no, no voy a cerrar que pierda a mi compañero y tal y luego llega el propio Stax y se tira ahí para salvar a Tony D'Angelo o sea queda muy bonito el tema y sí fue un buen combate al final en este en este next year roadblock creo que tuvimos buenas luchas Tony D'Angelo estuvo bastante entretenido tuvo de todo y esta historia me gusta supongo que Tony D'Angelo debe ser retador al título norteamericano en stand and deliver al menos está camino de ello veremos a ver quizá con el título norteamericano se pueda llegar a una lucha multitudinaria porque no es cierto que al final Tony D'Angelo puede ser un poco ese luchador llamado a ser el primer retador con varios luchadores involucrados precisamente y por cierto hablando del título norteamericano no está de más señalar que Axiom la semana que viene el español contra el propio Wesley a ver qué tal ese combate que también puede ser muy interesante uff sí me interesa porque yo creo que Axiom podría ser un gran campeón norteamericano entonces si partimos de me encantaría imagínate ya ganó la Heritage Cup no ha ganado nunca un título como tal en WWE porque eso era una copa entonces tengo ganas no te he preguntado por el GG Dolin contra JC Jane pero es que sinceramente me da la sensación de que no fue ni un combate que fue casi más un segmento sí al final como que quedó un poco todo inconcluso o sea esto sirve para anotarle una victoria a GG Dolin para que las promos de las semanas siguientes digan oye pero yo te gané tal pero vamos yo creo que JC Jane va a acabar ganando con estipulación en stand and deliver se ve de lejos seguramente sea un last woman standing lo veo también muy claro y nada se ve evidente cuando intenta hacer el spot con la silla no lo consigue hacer yo creo que todo esto acabará con el spot de la silla haciéndolo JC Jane contra GG Dolin en algún tipo de lucha con estipulación y nada JC Jane saliendo reforzada porque creo que es la que tiene que ganar esta rivalidad sí yo estoy contigo también creo que GG Dolin ha evolucionado bien con este personaje Face la gente la acepta y le quiere pero creo que JC Jane es la luchadora a tener en cuenta dada su evolución en estas últimas semanas al final esta victoria para GG Dolin como que sirve para sumarle un poquito de credibilidad que después de la separación de toxic atracción quede un poquito como relegada esto ahora le suma un puntito más si cabe pero lo que dices tú que JC Jane está llamada a ser la que gane en todo esto sí interesante en general roadblock con cositas para las semanas venideras y ya con un stand and deliver que está más o menos forjado al menos vemos luz al final del túnel veremos por cierto el punto negativo quizás sea los títulos que siguen ahí un poco en segundo plano siguen ahí que sí con George Briggs y Bruce Jensen con Fallon Helley con sus historias y romances quizás sea un poco el punto negativo de esto que parece que no son ni campeonas es un poco preocupante yo te lo voy a dejar aquí teoría telenovelesca y es que Fallon Helley está enamorada ha caído prendada de Bruce Jensen y cree que Kiana James le está quitando a su novio y además le está engañando por Dios esa es la historia que veo ahora pero que hacen los títulos ahí evidentemente no tiene nada que ver pero bueno ya sabemos como son los títulos por parejas femeninos en WWE líneas generales en fin señor un placer como siempre y que vaya muy bien tío cuídate chao chao MLW ha vuelto ha vuelto con la demanda antimonopolio a WWE y lo ha hecho por cositas que se han ido sumando va sumando suma y sigue esta historia con MLW no sé si va a acabar bien o mal ahora que nos lo cuente el bueno de Alex Murillo qué pasa tío cómo estás qué tal Alejandro muy bien otra vez por aquí encantado de estar contigo un día más sí hablamos siempre de las peripecias de MLW las extrañas peripecias de la empresa de Kurt Bauer el día que me invites para hablar de la lucha libre en MLW va a ser vamos va a ser una fiesta pero luchan luchan en MLW yo lo he llegado a ver dicen que sí dicen que sí dicen que sí es un espejismo es un espejismo pero sí sigue Alex Hammerstone para ubicar al oyente siga Alex Hammerstone por ahí como campeón para ubicar al oyente sí efectivamente tenemos a Alex Hammerstone como campeón mundial máximo tenemos a Taya Valkyrie como campeona de mujeres John Hennigan como campeón nacional openweight bueno tenemos mucho talento muy bien repartido y que no se puede ver en todos sitios pero por lo menos se puede ver en Reels de momento en Reels veremos a ver y en plataformas piratillas que ya todo el mundo conocerá me imagino sí seguro aquí hay mucho de parche en el ojo aquí hay mucha gente de parche en el ojo ya te lo digo pero para seguir al bueno de Alex Murillo para todo lo que tenga que ver con MLW darle un follow en alexmurillo lo podéis seguir hablando de actualidad en solo wrestling MLW normalmente suele ser más conocida por lo que pasa afuera que por lo que pasa dentro en general que si los contratos de papel mojado que si ahora la política antitrust de WWE ya la última vez que viniste yo creo que ya hablamos de este tema pero como ahora se ha añadido algo más a esta demanda incluso me parece más interesante que la primera vez porque la primera vez no tuvo mucho recorrido ahora tiene algo más exacto a ver la última vez ya fue por algo más triste como fue por el fallecimiento de de J. Brisco pero hablando de MLW si si fue la última vez que hablamos sobre Major League Wrestling fue acerca de la de esta demanda antimonopolio que puso la buena la empresa de Kurt Power contra WWE y bueno durante esto a tiempo durante este año se ha ido manejando esa situación en el juzgado se ve que el juzgado como tal lo desestimó hace unos días pero ha dado la casualidad que como tú bien decías en el sótano de MLW siempre hay un piso más abajo para que nos ubiquen un poco los oyentes pues eso ahora MLW Underground que es el nuevo semanal de la empresa de Power se está emitiendo en Reels Channel que es un canal voy a decir modesto pero que llega pues eso un Access TV por ejemplo ese tipo de canal y se emite todos los martes estaba en Reels se va cumpliendo semana a semana y de repente aparece la noticia de que Reels ahora se empezará también a emitir en Peacock en la plataforma que tiene los derechos prácticamente universales de WWE ¿dónde está la trampa por decirlo o dónde está el key de la cuestión? que WWE tiene exclusividad como parte de lucha libre o contenido de lucha libre y de wrestling profesional dentro de Peacock o sea nadie más aparte de WWE puede presentar ningún tipo de contenido que tenga relación con la lucha libre y con el wrestling profesional ese pequeño por lo tanto MLW Underground cuando Reels se comienza a emitir en Peacock tendrá que haber un blackout de varias horas seguramente un par de horas o cuatro incluso depende y bueno ese pequeño esta pequeña situación ha permitido justo dado la casualidad que era se ha desestimado la demanda de MLW pero tenían esos 21 días para recurrir la demanda ha dado la casualidad que justo en esos 21 días se ha anunciado todo eso y MLW ha aprovechado y ha dicho oye aquí estoy yo este tío está presionando a terceros o da la casualidad de que está presionando a terceros para que yo no pueda estar o para que yo no pueda estar precisamente en parrilla ni pueda presentar los derechos televisivos de mi producto sí casualidades o llámame teórico de la conspiración siempre está WWE detrás ayer la primera vez que hablamos tú y yo dijimos que no había nada o sea dentro del tampering dentro de tal no había nada ahora de repente la plataforma en la que está Peacock y está WWE por tanto pues de repente ha dicho que no se sabe todavía qué vamos a hacer si Reels tampoco se ha pronunciado al respecto o sea hay muchas cosas hay muchos hilos de los que tirar yo creo que se podría tirar aquí de un hilo importante si ahora coge Peacock y dice bueno pues mira no compramos Reels o que no aparezca todo Reels dentro de nuestra programación creo que ahí sí que habría un tema serio pero que Peacock haya firmado un acuerdo de exclusividad o WWE haya firmado un acuerdo de exclusividad con Peacock para emitir lucha libre no me parece nada descabellado quiero decir no es nada fuera de lo convencional ahora bien le sirve a MLW para no solo eso sino además también añadir más leña al fuego porque ya no es solo que ellos no puedan emitir en Peacock su propio contenido sino que es que además también ha tirado un par un par de bueno de disparos por ahí a ver si alguno da en el blanco y habla de tampering a Surf Streetland que me lo creo perfectamente y habla también de un Triple H que al parecer en pleno G1 Supercar en 2018 que fue G1 Supercar fue en el 2019 que fue el evento conjunto entre Ring of Honor y New Japan Progress Ring le dijo o le pidió al Madison Square Garden que echase abajo el evento el Madison Square Garden lo echó abajo pero luego ante la posible demanda de Sinclair que era la dueña de Ring of Honor en su momento lo volvió a poner en el aire y al final se acabó dando esas dos cosas fíjate que creo que sí que tienen algo más de recorrido lo del tampering lo veo muy difícil aún así pero me lo creo creo que son cosas que WWE ha hecho eso sí seguro que lo ha hecho sobre todo con Surf está seguro porque además también se fue de muy malas maneras la primera vez de MW se fue prácticamente perdiendo el título contra Loki muy mal y sinceramente también luego ha explicado MW que para poner un poco en contexto la situación con el adjudgado y demás que WWE controla como el 92% del mercado como de la lucha libre ¿vale? AEW controlaría el 6% y el resto de empresas y promociones más pequeñitas tendría para repartirse el 2% y dices muy bien ¿de dónde te sacas esos números Bauer? por Dios ¿dónde sacas esos números? o sea si es monopolístico yo entiendo que más del 90% vale puede serlo y es una pena porque al final si tienes dos grandes como es AEW y WWE que van a hacer todo por lo posible pero es que como la última vez que hablamos sobre esto yo sigo sin ver dónde está dónde puede sacar algo de MW es que lo sigo sin ver vale que ahora lo de Reels es muy sospechoso Alejandro yo lo siento es muy sospechoso voy a sonar conspiranoico pero ya la actividad se supone que Tubi que es la plataforma streaming de Fox que Fox transmite SmackDown venga va está WWE detrás la han tirado con Vice la han tirado también de IA donde se pronuncia donde se sacan todas las biografías las rivalidades todo eso y dices si siempre está WWE detrás y solo tengo una pregunta dos para no mentir o WWE tiene un complejo de yo solo quiero estar aquí y punto o Bauer siempre está detrás de WWE no lo entiendo que puede ser también puede ser cualquiera de las dos si es en plan por favor a mí a mí ya te digo con el tema de Reels tengo más dudas porque quien firma realmente el acuerdo no es MLW con Peacock es Reels con Peacock entonces claro ahí hay daños colaterales porque tienes a WWE que está en un segundo plano y a MLW que está en un segundo plano que da en este caso yo creo que da la casualidad pero sí que es verdad que es curioso cuanto menos que WWE siempre que haya podido haya vetado todo lo que se iba a dar de MLW y un televisión que tampoco entiendo el porqué quiero decir no me parece que sea tampoco un peligro para WWE es que si me dijeras que está tapando a IW o a Impact yo qué sé por ponerte dos ejemplos vale te lo puedo comprar pero tío que se llama el W que ahora con el resurgimiento de Ring of Honor se ha quedado como la sexta o sea no me jodas es donde la gente se supone que va a dar el salto o sea Ingrid sobre el Street Clan por poner solo unos ejemplos de aquí a Hammerstone se va a ir a en breves fijo yo cuando he visto cosas de spoilers y demás ya pensaba que Fatou se iba y parece que de momento se iba a quedar esa empresa esa promoción que de repente ha tenido un buen acuerdo televisivo para lo que es ella porque Reels no está tan mal está haciendo audiencias muy fluctuantes pero la primera tuvo más de 100.000 este último episodio ha llegado al mínimo histórico pero siempre se ha mantenido por encima de las 50.000 en plan vale son audiencias decentes es un canal decente para una empresa pues bueno que tiene lo suyo para una pequeña empresa muy guay tiene una exposición muy grande se ve que también la programación de Reels o sea por lo que Pico que ha comprado Reels es precisamente una sola programación que es la de On Patrol o Cops cualquiera de esos dos programas que son súper vistos por lo visto o sea dentro de lo que es Reels porque además es súper accesible porque está en Rack, UTW está bueno tienes en 25.000 plataformas Reels y ahora te metes tú que es lo que dices que es que ha dado la casualidad de que Pico ha firmado a Reels y entre medias es en plan pero Reels que tú acabas de firmar con MLW que no puedes sacar contenido de WWE o sea de MLW porque tiene una exclusividad con WWE que ya te digo yo creo que no va a salir a nada va a volver a pasar lo mismo sí yo creo que ahí no pero me gustaría ver qué pruebas tiene MLW de que realmente Triple H le pidió al Madison Square Garden que no hiciesen el G1 Supercar ¿por qué? porque sí porque si tienes pruebas ahí ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente si tienes pruebas del tampering a Swift Streetland ahí estamos hablando ellos también dicen que WWE bloqueó All Elite Wrestling de aparecer en Cincinnati en el Heritage Bank Center en 2019 y 2020 hablan del caso de Davey Boy Smith Jr que participó en un dark match y se piró de MLW y luego ya no ha vuelto a aparecerlo se habla también evidentemente del acercamiento que eso también lo comentó Tony Khan de los luchadores a varios luchadores de All Elite Wrestling es decir eso sí que creo que puede tener algo más de de bagaje y recorrido sí el caso es que es eso que no tiene a ver como MLW como tal no tiene nada o sea la situación con Reels pues es una casualidad creo yo pero lo que dices que haya presión que WWE presione a terceros para evitar que su competencia consiga saca salida delante me lo creo por completo o sea iba a sonar muy conspiranoico pero estoy seguro de que lo ha hecho muchas más veces o sea lo hemos visto con la guerra de los lunes lo hemos visto con ECW que también es que además para todavía poner contextualizar más dentro de esta demanda MLW lo que hace es una bonita historia es un resumen de la historia del wrestling en Estados Unidos que si dando todo lo que es la absorción de territorios de NWA de la guerra de los lunes con Davis y W la absorción de ECW ahora con EIW ese trozo de historia que tiene WWE creo que es una vez que acaba ya que baja TNA o sea cuando se pega la cuestión TNA realmente que nunca llega a subir pero cuando ya la época juega en 2010 hasta 2014 2017 esos siete años más o menos podemos decir que ha estado solo ella Valestia estaba Ring of Honor estaba Impact pero no estaba ya sola ha empezado a repasar la historia y eso en plan ¿y qué? pero si es que siempre ha salido bien el WWE de ahí ¿qué me estás contando? ¿qué me estás ejemplificarizando? que hay una una empresa enorme que se está comiendo a las más pequeñas se llama Capitalismo o sea es el mercado amigo que diría Rato o sea es el mercado es lo que hay es así nos fastidia a mí me fastidia muchísimo como fan de MLW ya no solo no puedes verlo porque encima con todo esto de Reels han eliminado la programación de Pro Wrestling TV que era gratuita internacionalmente o sea yo ahora mismo no tengo forma legal de verlo Power entérate amigo que si es el que lo escuchas los fans internacionales estamos perdidísimos macho se ha centrado en Estados Unidos lo cual mola porque así sabes que entiendes va a mejorar producción va a mejorar contratos en teoría ha mejorado contratos luego te enteras de lo de Ares y ahora Miss y te hagas otro tiro y dices ala por ahí pues no ya te digo MLW es lo que hablábamos tiene donde tirar pero es que tiene donde tirar que no le afecta a él realmente quitando a Swerve pero Swerve es agente libre con unos contratos de mierda se supone sí ahí está cuando tú tienes a Swerve tienes unos contratos que son asquerosos que lo ha dicho Joey Yanela y lo han dicho muchos luchadores MJF sin ir más lejos cuando era campeón que decía bueno o me subes el contrato no lucho por eso eso fue también pero a ver vamos a romper una lanza a favor de MLW a su gente la cuida muy bien Hammerstone está muy contento Fatou está muy contento a los que están desde el principio a los que ha tenido una muy buena relación prácticamente desde el inicio los cuida muy bien una pena lo de Myron Reed yo no entiendo lo de Myron Reed pero es que se han ido mucha gente y en Duca lo va a partir eso lo tengo clarísimo o sea vaya donde vaya la va a partir es un tío que tiene un talentazo enorme ya sea como Big Men ya sea en WWW rechazando sea EW va a salir mucho talento de ahí y está genial pero es que estás a riesgo de perder tu empresa y tu contrato con Reels por estas tonterías por meterte con un gigante ten dos pies en el suelo no puedes tirar a un gigante espérate porque claro puedes salir escaldado y hablo a nivel puramente monetario ya no hablo a nivel de repercusión pública hablo a nivel monetario esto lo ha dicho lo ha dicho la propia BMW ha dicho que está a riesgo muy grande o sea hay un riesgo muy grande de que pueda dejar desaparecer o dejar de existir ya no solo su contrato sino el BMW como empresa y a mí se me va el trabajo por decirlo de alguna manera a ver si yo ahora consumo wrestling hasta cierto punto con lo que se me deja y demás pero sobre todo el BMW porque me gusta es un nicho que me gusta y encima ahora estaban haciendo cosas muy chulas ha aparecido Akira Dickie St. Page ha vuelto Raven tanto como figura tipo mentor de estos dos o en backstage está yo que sé está César Durán Daria Cueto de Lucha Underground como matchmaker bueno ahora matchmaker no pero como promotor hay cosas interesantes hay lucha libre hay brawls hay ultraviolencia hostia es que no podemos pedir nada más solo les falta tener suerte y dejar de ir por detrás de WWE o por lo menos intentar siempre ir a por ellos olvídate de los gigantes tú a lo tuyo centrate en lo tuyo pero es que Bauer tío yo no sé qué complejo tiene y ya lo siento me voy a calentar me he calentado lo siento no no yo no sé qué complejo tiene Bauer que siempre va detrás de los más bajos tío pero por favor si pudiese luchar a igualdad de condiciones te digo pero no es el caso es que no puede ni luchar a igualdad de condiciones AEW con Tony Khan detrás no puede o sea no puede ya es lo que decían dice en un mundo normal AEW el primer año hubiese tenido beneficios no en una empresa de Resi no no es así y menos con la producción que habían es así veremos veremos cómo cómo acaba la película veremos cómo acaba la película y a ver si podemos hablar de Meldoboyo a nivel deportivo yo espero que podamos hablar bien o sea sé que hay planes o sea he visto reportes y sé que hay planes grandes para Meldoblio y sé que hay planes para hacer incluso contenido en directo yo espero venir a ver a venir a hablar contigo de eso no de estas cosas veremos veremos si se puede o no en fin Alex un placer como siempre tenerte por aquí nada un saludo y que nada que vaya muy bien todo Alex un saludo no lo hemos comentado antes pero en NXT apareció Dragon Lee y lo hizo en el público me parece interesante cómo han vuelto a la fórmula del NXT Black & Gold en la que presentaban a talento independiente en el público evidentemente si vienen del Wrestling Amateur nadie va a saber quiénes son con lo cual es absurdo presentarlos delante del público pero esto nos enseña o es una buena muestra de lo que ha estado construyendo WWE en estos últimos tiempos con NXT que ya deja de ser la fórmula exclusiva de traer a gente que no tiene ni idea de wrestling y a partir de aquí los moldeamos a imagen y semejanza a oye si hay posibilidad de traer algún talento o algún agente libre que pueda ofrecernos ese nivel y esa calidad en ring pues vayamos a traerlo que Dragon Lee esté en WWE me sigue pareciendo increíble la verdad a día de hoy todavía no ha debutado yo asumo que para stand and deliver vamos a tener algo relacionado con él me alegro mucho porque es lo que quería Dragon Lee si no lo hubiese firmado claro está y veremos qué sucede con WWE y con este ahora mismo approach como dirían los estadounidenses híbrido al respecto de a quién contratamos y cómo lo contratamos siguen teniendo ese en ahí el programa que es el programa en el que convergen con las universidades para traer a los mejores talentos a entrenar al performance center y si luego quieren dedicarse al wrestling pues ahí están ellos como los primeros incluso les pueden ofrecer contratos o que acaben luchando estando todavía en la universidad en fin hay cositas hay cositas interesantes que bueno que también forman parte un poco del mundo de la lucha libre que forma parte también del mundo de la lucha libre los famosos esto es así esto es impepinable los famosos si es en hollywood mucho más si es en wrestlemania más todavía pues bien vamos a estar explicando anécdotas de de famosos con o para con el wrestling yo creo que vais a alucinar con muchas de ellas el sábado que es cuando lo publicamos en un episodio para mecenas para escucharlo podéis suscribiros a iVox a partir de 1,49 al mes o en spotify y youtube a partir de 1,99 al mes no solo podrás escuchar este sino todo el calendario para mecenas la semana que viene estaremos analizando todo el último reinado de los estados unidos de john cena el reinado mítico además también estaremos repasando wrestlemania 21 la semana siguiente tendréis una sorpresa para la misma semana de wrestlemania en fin suscribíos ahora porque creo que merece mucho la pena así que suscribíos tenéis todos los enlaces en la caja de descripción y así podéis entrar a un discord para suscriptores podéis también escuchar todos los episodios de la hemeroteca podéis también apoyar este podcast que no deja de ser un proyecto independiente y señoras y señores ¿qué vamos a ver esta noche? pues All Elite Wrestling Dynamite Warlow contra Powerhouse Hobbs por el título TNT Chris Jericho Sammy Guevara y Daniel García contra Top Flight y AR Fox Orange Cassidy contra Jay Lizar por el All Atlantic John Silver y Alex Reynolds contra Mox y Castagnoli ya Blackpool Combat Club como un poquito Gil Rubi Soho contra Sky Blue y Adam Page va a hablar después de lo de Revolution veremos si MJF sale también yo asumo que sí y creo que Hankman Adam Page puede ser uno de esos rivales a tener en cuenta en fin lo descubriremos esta noche recuerdo que me podéis seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba S R Ales Gómez en Twitch S R Ales Gómez y yo os pregunto cómo estáis viendo la cartelera de Wrestlemania ¿os apetece? ¿no os apetece? ¿os gusta? ¿no os gusta? ponedmelo por los comentarios yo me marcho como siempre diciéndoos que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! 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 Harold